Como habéis comprobado, ellos cantan en la lengua que vio nacer a Shakespeare. Nosotros vamos a intentar comunicarnos con ellos en castellano. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, estamos muy bien, encantados. Buenas tardes. Bienvenidos. Enhorabuena por esa campaña que habéis hecho para conseguir la entrevista y actuación aquí en Radio Valencia en la cadena. ¿Cómo se fraguó esta campaña? Uf, esta campaña tiene tela. Esta campaña tiene tela porque tenemos aquí al responsable de ello, que es mi hermano, ni más ni menos, que es una campaña de provocación. Total, ¿eh? Total y absoluta. Esto es lo que hay y vamos, tenéis que... Y ahí vais a estar y ahí lo vamos a conseguir, seguro. Hay un pequeño fleco que todavía no se ha resuelto. El regalo. El dinerito, el regalo. Todo llegará. En los tiempos que vivimos de crisis no somos inflexibles con estas cosas y nos damos un tiempo. Estamos trabajando en ello. Bueno, contadnos, vosotros sois de Valencia. Así es. De Valencia, ciudad. Valencia, ciudad. Y bueno, todos tenéis ya vuestro currículum habiendo invitado en otros grupos. Contadnos un poquito cómo nace en Babylon Rockets. Bueno, pues Babylon Rockets nace del entusiasmo de cinco personas que quieren rockear. Después de varios años con otras bandas, nos damos una segunda oportunidad y nos juntamos y aquí estamos. Hemos grabado un disco del que estamos muy contentos, está girando todo muy bien. Y ahora estamos aquí en hacer con vosotros. Hace dos años que estamos juntos, la banda, y bueno, pues eso, componiendo y tocando donde nos han dejado. Hemos compartido escenario con algunas bandas del panorama internacional, hemos calentado motores, básicamente, ¿no? Y pasándolo bien. Y pasándolo bien. Y ahora, pues, toda la carne en el asador y Babylon Rockets. Sí, señor. Y este disco que estamos escuchando, que se llama Conspiracity, que es, bueno, no sé si lo he pronunciado bien. Sí, sí, sí. Está bien así, ¿no? Está bien, está bien. Y que suena, el disco suena francamente muy bien, lo estábamos comentando antes, tiene un sonido espectacular y está muy bien el disco. Sin embargo, es curioso que un disco como ese tan bueno, todavía no esté a la venta en todos los sitios en Valencia. Hoy, ¿dónde se puede comprar? Hoy. Hoy mismo. Ahora, Amadeo sale de la radio y ya está a ver que iba a comprarlo. Pues mira, Amadeo, aquí al lado tienes la Plaza de Toros y al lado de la Plaza de Toros tienes Harmony. Muy bien. Que es una tienda de discos genial. Un saludo a Víctor. Un saludo a Víctor. Un saludo a Víctor. Dame el disco de los... Ahí estamos. Cerro la cita, Víctor. A ver, ¿algún otro sitio también? Amsterdam. Sí. Amsterdam, por ejemplo, bueno, vía web, por supuesto, BabylonRockets.com. Ahí, simplemente dejándonos vuestros datos, podéis conseguirlo. Bueno, mañana es una pena, porque mañana vamos a estar tocando en FNAC a las 7 de la tarde, quedáis todos y todas invitados. Y bueno, es una pena, porque problemas que escapan a nosotros. No ha sido posible que esté mañana a la venta allí. Vale, pero estarán breve en la FNAC. No estarán breve, pero bueno. Bueno, pero es una buena ocasión para que mañana, como vais a estar en la FNAC, bueno, pues se acerque la gente para contrataros. Por supuesto, no tenemos que acercarse a cualquiera de nosotros y decirnos, tío, quiero tu disco. Ya está. Oye, lo que sí que vamos a hacer es un anticipo, que habéis venido con guitarras, han venido con las que caminan y que vendieron un dos por uno. Por ejemplo, uno me dan dos iguales, ¿eh? Vale, pues dos te camines, cuidado. Vamos a hacer un anticipo de lo que mañana vais a tocar en la FNAC, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, vamos allá. Vamos allá. Es un villancico, ¿no? Veo con pandeleta y todo. Bien, bien, bien. Naturalmente. Al estilo Babylon. Qué bien, qué bien. Ahí estamos. Take a ride. One, two, three, now. One, two, three, now. Come on. All that I want is a piece of the action. All my life is a man instruction. Let me deny the man attraction. Take a ride. Woo-hoo. Woo-hoo. So, come on. Hey, won't be ever let me blow the dice. Because we may not tomorrow, but we still got an eye. Jump into Maraca. See the stars. Let's shake it off, baby, and enjoy that ride. All that I want is a piece of the action. Because all my life is a man distraction. Let me deny the man attraction. Take a ride. Come on. Come to me, baby. Sing it tonight. Don't change that song. It keeps me alive. Oh, take a ticket to paradise from the love night train. Down up. Feeling all too about a girl. One, two. And well, I'm going to go. Un lujo de sonido. Un lujo. Un lujo de lujo también. Aquí en direct, por cierto, también un saludo a José Ramón de la Morena, que ayer tuvo que conformarse con tener en el larguero en directo al Canto del Loco, Stopa y Amaral. ¿Por qué los Babilon Rockets ya se habían comprometido con nosotros? Lo sentimos mucho los de Caramono. Claro. Los compromisos son los compromisos. Oye, yo supongo que los oyentes se han percatado de algo que es raro en Valencia. Hay muchos grupos de Valencia muy buenos, buenos músicos, pero no es fácil ver grupos que canten bien, sobre todo que tengan buenas armonías vocales. Es algo que Valencia siempre ha sido escasa en ello y vosotros, pues, habéis podido comprar con los oyentes que sois una excepción. Gracias, ¿eh? Hay de todo. Hay de todo. No sé. Nosotros, si algo podemos presumir, es que tenemos las cosas claras, tenemos, somos, si escuchas el disco verás que nuestras raíces son muy explícitas y está pasando algo en Valencia, eso sí que es cierto, hay muchos grupos ahora que, al igual que nosotros, están queriendo sacar cabeza y desde aquí un saludo a Uzuaya, por ejemplo, y que están ahí también haciendo... ¿Alguien estuvieron aquí en este programa? Sí. ¿El señor, hombre? Hombre, Pau, ahí... Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, estuvimos hace poco tocando con ellos y... un gustazo, un fin de semana muy... En Murcia y en Alicante. Correcto. Con tanto de todo. Está ahí, está ahí... Para yo estuve ahí, pero iba con careta para que no se le reconociera. ¿Eras tú? ¿Eras tú? Sí, efectivamente. ¿Quién sigue aquí? Bueno, mañana en las NAC, que son las 7 de la tarde, incluyo mañana Valencia va a estar... Bueno. Babylon Rock es en las NAC, el centro va a estar... ¿Cuántos temas vais a tocar mañana? Mañana estamos... Sí, estamos un poco encorsetados en un set de unos media hora, 40 minutos. Muy bien. Pero bueno, será breve pero intenso, eso te lo aseguro. ¿Ya habéis oído lo bien que suena? Sí. Y además, en directo hacen homenajes a los Rolling Stones. ¡No, por favor! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Os vamos a nombrar al grupo oficial de Locos por Valencia, de este programa. ¿Qué tema podéis hacer de los Stones? Brown Sugar. Brown Sugar. Oye, no, yo para... Por favor, un homenaje a Arturo Lai para despedirnos un poquito de este programa. Un poquito de los Rolls en el tiempo que nos queda antes de la publicidad. Vamos allá. Acompañarnos, acompañarnos. Unas palpitas. Ahí entramos. One, two, three. Mañana en la FNAC a las 7 de la tarde, Babylon Rockets. Saludos para Celio y para Kike, que no han podido venir. Un saludo para Kike y para Kike. Un saludo para Kike y para Kike y para Kike. Un saludo para Kike y para Kike y para Kike. Un saludo para Kike y 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 para Kike. Un saludo para Kike y 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 para Kike.